El PRD nombró oficialmente al ingeniero Silvano Aureoles Conejo como su candidato para contender por la gubernatura de Michoacán, luego de una convención en la que se definió como abanderado de la unidad perredista. En su primera intervención como candidato, Aureoles Conejo dijo que Michoacán no está bien. Michoacán es la tierra de Lázaro Cárdenas, es la tierra de Morelos, es la tierra de Melchor Ocampo, es la tierra de grandes hombres y grandes mujeres, esta tierra que vio nacer, que es la génesis de los poderes de la República. Previamente el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, aseguró que la unidad será la clave para que el PRD pueda obtener resultados satisfactorios en Michoacán. Estoy muy satisfecho como presidenta nacional del PRD de que todos los factores partidarios en Michoacán se han alineado para salir con un candidato respaldado absolutamente por todos y todas, y también los factores nacionales. Silvano Aureoles está concentrando y concitando el respaldo nacional del PRD y el respaldo estatal. El candidato llamó a resolver justos los problemas de Michoacán. Porque por encima de todo está la decisión, la necesidad de que saquemos a Michoacán adelante. El candidato asumió el compromiso de sacar un proceso electoral para cambiar el destino de esta entidad. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!